La norma tiene mucho contenido, todo es importante, cada capítulo abarca una serie de temas de forma general, los agrupa, pero no quiere decir que porque todo sea importante vas a aplicar todo, porque hay casos especiales, por eso lo vamos a checar de manera rápida los capítulos de la norma, son 10 capítulos, del capítulo 1 al 4 aplica para todas las instalaciones eléctricas, del capítulo 5 al 7 aplica para casos especiales, ambientes especiales, del capítulo 8 es para telecomunicaciones, el capítulo 9 es de servicio público, prácticamente es media atención o alta atención también, y el capítulo 10 son tablas que ocupas para hacer cálculos o para checar algunos datos, te voy a, vamos a la norma y te explico mejor. Nos ubicamos ya en la norma, la norm 001c de 2012, ahí estamos en el índice, introducción, título 1, título 4, título 5, recuerden que este es el título donde se checa casi todo el contenido de la norma, porque ahí están las especificaciones técnicas. Capítulo 1, ¿qué dice el capítulo 1? Son disposiciones generales, las definiciones, los requisitos mínimos que debe tener una instalación eléctrica, espacios, terminales, conductores, etcétera, por ejemplo ahí te dice, por lo regular todos los conductores deben ser de cobre, pero también se puede de aluminio, pero en casos especiales digamos, a partir del calibre 6 por ejemplo, te dice muchas cosas que son generales, capítulo 2, alambrado y protección, por ejemplo uso e identificación en los conductores puestos a tierra, aquí esto quiere decir neutro, si el color del neutro, los tamaños, solamente un neutro para, para un circuito, no un neutro para dos circuitos o tres, circuitos derivados, alimentadores, si aquí viene como la parte donde están, cómo vas a poner tus circuitos derivados, tus alimentadores y todo este tipo de cosas, también viene el conductor de puesta a tierra, aquí está, puesta a tierra, acometidas, todo, por ejemplo aquí cuadra con lo que dice la CFE en sus especificaciones, si, eso ya no es la norma, son especificaciones de CFE, pero coinciden con el artículo 230. Capítulo 3, métodos de alambrado y materiales, aquí viene una, bueno aquí vienen varias tablas muy importantes, una de ellas es la tabla 310 y 115 B16, es una tabla que vas a ocupar mucho para que escojas tu conductor, también vienen las cajas, cajas de paso, accesorios, gabinetes, también vienen a los tipos de cable que puedes manejar, los tubos, charolas, canales, etcétera. Como lo dice el capítulo, métodos de alambrado y materiales, por eso es que vienen tantas tuberías, tantas canalizaciones. Ahora si nos vamos al capítulo 4, aquí dice equipo de uso general, cables y cordones flexibles, cables para artefactos, desconectadores, que aquí son los apagadores, los contactos, que son los receptáculos, clavijas, tableros, luminarias, todo eso. Hasta aquí todo es general, ¿sí? Son cosas que se van a ocupar en todas las instalaciones eléctricas, sea una casa, sea una cafetería, sea una gasolinera, sea un cine, un teatro, etcétera, se van a ocupar, pero ya a partir del capítulo 5 ya son cosas especiales, ya son casos especiales, por ejemplo, ambientes especiales, cuando un ambiente es explosivo, por ejemplo, y tienes que ocupar ciertos accesorios, ciertos materiales a prueba de explosión, porque si no los usas, pues va a pasar algo obvio, ¿no? Una explosión. Entonces aquí te define, ¿no? Cuando es una área clasificada, cuando es una área peligrosa. Sí, por ejemplo, aquí están las gasolineras, plantas de almacenamiento de combustibles, esto es como más industrial, podríamos decirlo, o más comercial también. Marinas, construcciones flotantes, remolques, vehículos de recreo, estacionamientos, ¿sí? Y sus estacionamientos. Capítulo 6, equipos especiales. Aquí ya no son ambientes especiales, son equipos. Por ejemplo, cuando vas a colocar un anuncio luminoso, cuando vas a ocupar grúas o montacargas, elevadores, máquinas de soldar, o si estás en una clínica que van a poner un equipo de rayos X, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Sistemas fotovoltaicos también se considera como equipo especial. Entonces aquí lo checas. Por eso te digo, del capítulo 1 al 4 sí es general, pero del capítulo 5, 6 y 7 ya no. Tienes que checar si aplica. Por eso no te preocupes de querer leer las mil páginas, porque no siempre va a aplicar. Vas a tomar ciertas partes nada más de la norma. El capítulo 7 son condiciones especiales. Por ejemplo, cuando necesitas un sistema de emergencia, en el caso de un hospital, cuando hay un quirófano, están operando, no puedes dejar el quirófano sin reserva, sin un sistema de emergencia. Porque si están operando y de repente se va la luz por alguna falla, esa persona que está en el quirófano puede que sufra un evento grave o hasta la muerte. Por eso no la puedes, no puedes quitarlo. Sistemas de emergencia, sistemas de reserva son parecidos. Por ejemplo, si necesitas instalar un sistema de alarma contra incendios, aquí también viene. Si vas a instalar cables y canalización para fibra óptica, también viene. Entonces aquí lo podemos ver. Ya el capítulo 8 son sistemas de comunicación, equipos de radio, televisión, todo lo que tenga que ver con comunicación de datos. Y el capítulo 9 ya son instalaciones destinadas al servicio público. Por lo regular son a media tensión o son a alta tensión. También obviamente hay a baja tensión porque las acometidas son instalaciones de servicio público, pero son a baja tensión. Pero aquí puedes encontrar media y alta. Entonces, así rápido, si tú vas a hacer la instalación eléctrica de, por ejemplo, una cafetería, pues no vas a necesitar del capítulo 5 al capítulo 9, para nada. Si tú vas a hacer la instalación eléctrica de algo de media tensión, tal vez poner un poste y poner su transformador, pues vas a ocupar más el capítulo 9, no tanto los otros capítulos. Sí, entonces por eso depende de lo que vayas a hacer, así vas a ocupar la norma. Y el capítulo 10 son tablas, sí, son tablas para que te guíes y puedes hacer cálculos de forma correcta. Vimos de manera muy, muy rápida los capítulos del 1 al 10, pero te puedes dar cuenta de que no siempre vas a tener que leer todo, solamente algunas partes. Y en este curso yo te voy a dar partes esenciales, partes introductorias para que tú le empieces a entender a esta norma. No necesitas leer las mil páginas, solamente debes saber dónde buscar.